Oye, Miguel Ángel, ¿tú eres madrileño? No, yo nací en La Coruña. Ah, naciste ya en La Coruña. Yo sabía que tenías tu familia, que venías de Galicia, pero no sabía si habías nacido. ¿Naciste en La Coruña? Yo nací en La Coruña, pero luego volvimos, o sea, mis padres vivían, bueno, en ese momento vivían en La Coruña, pero ya tenían pensado venir a Madrid. Y estaban entre Madrid y Coruña, yo nací en Coruña. Me siento Coruñés, a pesar de que llevo toda la vida en Madrid, me siento madrileño, que creo que es la mejor ciudad del mundo, la verdad. Y he tenido mucha familia en Galicia, bueno, y sigo teniendo familia repartida entre Coruña y Vigo. Y es un sitio impresionante. Además, mis abuelos vivían en Fernando Macías, justo al lado, en frente del edificio Fenosa, al lado de Riazón, al lado de la playa, al lado del estadio. Y la verdad es que yo todos los recuerdos que tengo de chaval eran, joder, solveranos y las navidades como ahora eran espectaculares en Coruña. ¿Porque tus fans a qué se dedicaban? No, mi padre era, mi madre en ese momento nada, porque además era muy joven cuando yo nací. Y mi padre, mi padre ha tenido, o tuvo, porque falleció ya hace dos años, era un tío inquieto. Yo creo que me parejo un poco a él, porque somos los inquietos. Lo que pasa es que yo he sido inquieto siempre, en mi misma profesión. Y mi padre era de esas personas que emprendía negocios. Tuvo una empresa de discos, al por mayor. Luego tuvo un par de supermercados, antes de que aparecieran las grandes superficies. Y luego tuvo un restaurante gallego, que se llama Riazón, que está en Alcobondas, que ahora lo lleva la mujer de mi padre, la vida de mi padre. Y eso ocupó los últimos años de su vida. Y la verdad es que el restaurante funcionaba de maravilla. Y el que quiera ir a comer pulpo estupendo, pues ya sabe, tiene que ir allí. Oye, pero la verdad es lo que tú dices, emprendedor y culo inquieto, porque además no tiene nada que ver la venta de discos con al final montar un restaurante. Pero yo creo, Siro, que era también... Mi padre era muy gallego, era de un pueblecito del centro de Galicia, en una aldea que se llamaba Ventosa, al lado de Agolada. Sí, Agolada. Era como a 90 kilómetros de Coruña. Y muchos de su generación, que yo luego he conocido, eran un poco como él. Eran, ahora diríamos que son emprendedores. Antes lo que hacía era... Antes se buscaba la vida. ¿Sabes? Había un hueco... Mi padre, recuerdo que trabajó en un banco. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Era un banco muy típico que había en Coruña, y luego ese banco desapareció después. ¿Banco gasto o no? No, no, que más pequeño todavía. Y... Mi padre trabajaba en ese banco, pero no le gustaba estar así en una oficina todos los días. Y... Y nada, creo que uno de sus primeros negocios fue ese, el de la venta de discos, y que era cuando se vendían muchos discos y muchas cintas. De hecho, yo tengo recuerdos de un almacén que tenía, que era enorme, y allí pues salían, me acuerdo que tenía como siete o ocho vendedores, y iban vendiendo discos por las tiendas por toda España. Ahora digamos como que centralizaba, pero es que todo ese negocio ha cambiado también la distribución. Centralizaba la compra a las grandes casas discográficas, y luego desde ahí iban vendiendo al resto de tiendas y las típicas cintas en los bares de carretera. Sí, claro, 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 claro. Ese tipo de cosas. Luego aquello lo dejó, montó un par de supermercados, uno en San Sebastián de los Reyes y otro en Alcobendas, y funcionaron bien, la verdad. Y luego, con la apertura de las grandes superficies, acabó convirtiendo a que el supermercado de Alcobendas tenía una barra, tenía como una cafetería, y la cafetería fue ganando espacio hasta que al final ya se hizo enorme. Yo recuerdo a mi padre calentando el pulpo con la jarra del agua de la cafetera. O sea, y la gente pues empezó a coger fama, y hoy pues es un sitio bastante reconocido en Alcobendas, y de comida gallega, un sitio, una casa de comidas, de comida muy rica, y ahí está. Y no sé, llevan ya, puede llevar 30 años ese restaurante. Decías que tú eras igual, tienes un hermano, ¿no? Sí, yo tengo un hermano, luego mi madre tuvo, mi madre luego se casó, y tengo un hermano, mi hermano Carlos, que tiene 30 años ahora. Sí. Y nada, es todo lo contrario a mí. Él es artesano. Artesano, sí, sí. Artesano además del hierro, ¿no? Lo has visto también, claro. Y todo lo que tiene allí montado. Artesano de, se puede decir del hierro, ¿no? No sé. Sí, 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 sí. Por eso digo que es todo lo contrario a mí. Es verdad que al final yo me considero un privilegiado porque hago lo que he querido hacer siempre, que era cuando, cabrones, os escuchaba a vosotros en Antena 3 de radio, y yo quería ser uno de vosotros, yo quería ser uno de los que García daba paso. Y mi hermano, por ejemplo, que era muy buen estudiante, estudió químicas, y le gusta mucho vivir al aire libre, le gusta el mar, le gusta el campo, y ahora, pues, le gusta eso. Y a mí me pareció estupendo. Se ha montado un taller y hace tienda forja, y es como un artesano clásico, trabajando fundamentalmente el hierro y el acero, haciendo, hace unos cuchillos que flipas. O sea, este tipo de cosas de estos programas que hay, que cortan una cuerda con el cuchillo y tal, pues eso, forja a fuego. Pero, ¿se puede decir entonces, claro, que tú, tu etapa, porque tú que le llevas a tu hermano, unos 14, 15 años? No, le llevo más, le llevo 20 años, claro. Con lo cual, se puede decir que has sido hijo único. Sí, en cierta parte sí. Porque cuando llegas a tu hermano, tú ya... Mis padres también se separan cuando yo soy muy pequeño, tenía 10 o 11 años, yo era de esos hijos de padres separados, de los primeros, que era como que te sentías raro. Yo, la verdad, es que nunca me sentí raro. Y no, yo es que considero que he tenido una vida muy tranquila, muy normal, con una buena familia, con buenos amigos, con lo que yo creo que debe tener todo el mundo, ¿no? Que buenos recuerdos de los veranos con tus primos, con tus amigos, con mis primos de aquí de Madrid, en un pueblecito de Ávila que se llama Ladrada, que lo pasábamos de miedo, con los venanos en Cangas del Morrazo, con mis primos de mi familia gallega, o en La Coruña, con, no sé, con los amigos de aquí, no sé, he tenido una vida muy normal, muy buena. O sea, ahora que ya nos vamos haciendo mayores, miras así hace un poquito para atrás, y yo lo que veo es que, joder, la gente está ahora mucho más preocupada de otras cosas que de las cosas más básicas. Es como en la profesión. Yo creo que ahora, Jorge, que ha pasado por aquí ahora, que es un chaval estupendo, y que entró como becario con nosotros hace dos años y le hicimos contrato hace un año, más o menos. Joder, se lo pasa a Pipa aquí, pero no se le va a pasar igual de bien que cuando yo empecé a trabajar en periodismo, pues, por ejemplo, en Radio Voz, me contrató Ernesto López Feito, con Corro, con Teo Peleró, con Jorge Sánchez, con Jorge García, perdón. Joder, que es que era cuando hacías inalámbrico, cuando ibas a los sitios. Yo creo que estas generaciones que están ahora saben hacerotar muchas cosas, pero no se van a pasar tan bien como nos lo pasábamos nosotros, lo creo de verdad. Ah, está claro. ¿Y qué decías? ¿Que eras muy movido, muy trasto, de pequeño o qué? No, soy inquieto. ¿Inquieto? Como ahora. Como ahora. O sea, me gusta siempre... Me gusta empezar cosas. Me gusta aprender. ¿Y eras buen estudiante? Sí. Sí, lo saqué todo bien hasta que llegué a la universidad. O sea, yo lo único que quería era, ya te digo, o sea, para mí, yo desde muy pequeño escuchaba la radio por la noche y... ¿Cuándo empieza Antena 3 de radio? ¿En el 82? En el año 82. En verano del 82 con motivo del Mundial. O sea, un mes antes de que empezara el Mundial 82. En mayo me parece que empieza Antena 3. Yo ahí tengo 10 años y yo sí tengo recuerdo de escuchar mucho Antena 3. De escuchar a García, de escuchar Goma Espuma... Joder, que he escuchado mucho la radio. No me preguntes por qué. He escuchado mucho la radio. Y yo quería ser, pues eso, uno de los que García daba paso. No me acuerdo que tenía una canasta en mi habitación y jugaba al baloncesto en mi habitación, que no te creas tú en una habitación pequeña, pero bueno, jugabas ahí como podías. Y especialmente tengo el recuerdo de muchos fines de semana de esos de, sobre todo de invierno, de lluvia y tal, que era complicado salir por ahí. Y me quedaba en casa escuchando la radio. Luego venía algún amigo y teníamos la radio puesta de fondo. Y yo siempre quise ser eso, trabajar en la radio haciendo deportes. Y entonces cuando en la facultad... Bueno, cuando acabo COU, entro en la facultad de... Bueno, en periodismo en la Complutense y me llevo una decepción de la hostia cuando llego allí. Porque veo que aquello es un desastre. Es un desastre. El otro día lo hablábamos con Miguel Ángel Román, que además Miguel Ángel Román estudió en Barcelona. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que tú te encontraste en la Complutense. Él se lo encontró en Bellaterra, en la Autónoma, donde yo también estudié. Y todos tenemos esa misma sensación, o sea, de que no... De que no te sirve para nada. A ver, yo sí que creo que me sirvió. O sea, primero, yo creo que el problema es de que te da mucha cultura general, pero realmente de periodismo te enseñan poco. y más cuando yo estuve, o sea, hace 40 años, evidentemente todavía te enseñaban menos porque no teníamos ni facultad propia, ni medios, ni nada que se parezca, ¿no? Entonces, fue esto de decir, bueno, sí, te da unas nociones, una base, las cinco W, qué tal, cómo empezar una noticia, el lead, el no sé cuánto, pero realmente son nociones muy básicas que después cuando llegas al periódico como llegué yo, pues te servían para muy poco, para casi nada. ¿Y a ti qué es lo que te decepcionó? A mí es que ya el arranque del curso, me acuerdo, mogollón de calor, una clase completamente saturada, allí no sé qué había, de repente iba a decir, no tengo nada contra la tuna, no, les tengo gato desde entonces, de repente entra la tuna allí, yo llegué allí como muy entusiasmado a la facultad, me voy a hacer periodista, voy a hacer, ya lo que quería hacer desde hace tiempo y de repente veo allí que no se cabe en clase, que los profesores, me acuerdo que llegó un profesor allí y que dijo que no daba clase porque no podía ser, era todo un desparrame, luego de repente entra la tuna y se dedica a dar collejas a la gente y tal, y yo decía, pero joder, pero esto qué es, ¿sabes? Y entonces fui muy poco a clase, por no decir que fui nada, cosa que está mal, pues lo digo a mi hijo, mi hijo está ahora estudiando comunicación audiovisual y administración de empresas, aunque su carrera va por otro lado, tiene que ver más con todo el tema de la música y demás, pero yo sé, y a mi hija se lo diré también, que va a cumplir 16 años, pues cuando vaya a la facultad, tenéis que ir a la facultad, lo que pasa es que sus facultades no son como fue la mía, la mía era un desastre, esa es la realidad, o sea, yo recuerdo aquello del, estoy hablando de finales de, ¿cuándo es? De los 90, ¿no? De los 90, principios de los 90, cuando yo llego a la facultad, o sea, a mí aquello del tipómetro, que todavía el otro día lo encontré, el famoso tipómetro, y yo decía, pero esto de qué sirve, o sea, ¿qué sirve que yo aprenda a maquetar con un tipómetro? Con maquetar, si no me voy a dedicar a maquetar. Claro, y luego había cosas muy, por ejemplo, yo las únicas prácticas que hice en la universidad, cinco años de carrera, las únicas prácticas fue poner un disco en un informativo, entonces yo bajaba la aguja, ¿sabes? Para hacer la ráfaga, entonces yo le daba así, bajaba la aguja, subía, y yo miraba así como diciendo, lo he clavado, muestro, lo he clavado, ¿sabes? Porque prácticamente, te lo juro, es que yo, y gente que recuerdo de mí, que fueron contemporáneos a mí en la universidad, es que igual, con lo cual, yo dejé de ir a clase, porque en primero, bueno, yo ya cuando entré a la facultad estaba trabajando en una radio en Las Rozas, porque yo tenía que ir a la mili, si no, pero me declaré objeto de conciencia, y había una radio en Las Rozas, que yo vivía entonces en Las Rozas. Es que ya tenía que declarar objeto de conciencia, qué morro de bien. No, pero escucha, pero todo con un propósito, porque la radio de Las Rozas dependía de la concejalidad de servicios sociales, y entonces yo presté mis servicios sociales y sustitutores aportando un servicio a la sociedad que era, yo trabajaba en la radio de Las Rozas haciendo deportes. Claro, Ahí estuve muy poco tiempo, pasé por radio Majada Onda, también, estuve ahí como tres o cuatro meses, y luego, a través de un familiar que era amiga de Pilar, de la mujer de Ernesto López Feito, pues Ernesto un día me recibió allí en Radio Voz, en la calle Bolivia, y era Radio Voz, estaba Andrés, Montes, Montes, ¿Estaba Corrochano ya o no? Corro, sí, Corro estaba allí, estaba Teo Preiro, estaba Jorge García, y en aquella Radio Voz estaba, era Antón Losada, me acuerdo, que era el director, hoy tertuliano de la SER, ¿Podemos hablar de Antón Losada? Ojito al aparato, ¿Pero podemos hablar de Antón Losada? Bueno, yo ahora le escucho en la SER, esa imagen, que vende en la radio, ¿no? Bueno, yo es que, a mí me contaba cosas Andrés que alucinaba, Andrés, me decía, pero este tío, este tío que va de izquierdas, que va de izquierdas, que va de no sé qué, que va de no sé cuánto, y es el tío más dictador y más facha que he conocido en mi vida. Yo te digo una cosa, claro, ahora ya tengo mucha experiencia, llevo 30 años en esta profesión, le he tenido muchos jefes, es verdad que nosotros no teníamos relación directa con él, pero es verdad que yo todavía cuando le escucho ahora de vez en cuando de alguna tertulia en la SER y tal, Hablar desde el cúlpito. Sí, 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 no, no, me parece muy bien si todo el mundo tiene derecho a rectificar y a cambiar y tal, digamos que tenía mucha energía hace tantos años, era muy enérgico. Muy bien. Pero claro, imagínate, luego daba con Andrés, luego aparecía Ernesto siempre para lidiar un poco ahí, Ernesto, que era más bueno que el pan, y el caso es que empecé a trabajar allí, pues yo creo que eso fue el año, pues no, mira, pues fue el año 95, porque es el año que hace el doblete el Atlético de Madrid. que yo recuerdo que además yo llego allí, es lo que te decía antes, ¿no?, de cómo nos lo pasábamos nosotros, yo aterrizo allí y a las dos semanas de estar allí me dice Ernesto, ¿tú sabes narrar? y le digo, pues hombre, he narrado partidos, narraba partidos de estos de tercera división en un carrusel que hacíamos en las rozas y tal, y me mandó a Bilbao a un partido entre la Tética y el Rayo y empecé a hacer partidos y esa misma temporada que es la 95-96 es la que yo considero que ya empiezo a hacer, a trabajar en primera división porque ahí hacía mucho el Atleti, hacía mucho el Madrid, claro, éramos tres gatos, era Teo, Jorge, Corro y yo y pues entre los cuatro pues cubríamos Rayo que estaba en primera entonces en ese momento Rayo, Atlético de Madrid y Real Madrid y luego teníamos a Ernesto que hacía un programa por la tarde y a Andrés que hacía el programa del mediodía Andrés que aquello era, claro, imagínate yo recién llegado con la devoción que yo tenía por la gente de Antena 3 Radio y de repente aparezco allí me contrata Ernesto López Feito y veo que está Andrés Montes claro, yo flipaba, flipaba y claro, al tercer día con Andrés flipaba todavía más yo llegué allí y directamente me llamaba Sergio Méndez y su Brasil 66 así directamente yo tengo algunos recuerdos de programas el programa local que hacíamos yo recuerdo tenía controlaba bastante el Rayo en esa época y tenía tres o cuatro jugadores que me decían yo quiero ir pero no a que nos entreviste quiero ir a ver cómo hace el programa y por allí se vinieron Alfonso Cortijo me acuerdo Ezequiel Castillo que yo me llamaba de vez en cuando los entrevistaba pero otros días venían a ver el programa solamente a ver el programa ellos no querían tal porque era un espectáculo antes era un espectáculo yo recuerdo esa época porque yo hice sabes que hice la Vuelta Ciclista a España para Radio Voz o sea no sé si tú ya estabas o no yo creo que tú en verano del 95 en agosto yo llego justo después yo llego a final de año del 95 vale vale claro yo lo había hecho yo ya me había ido a un de acero entonces a Galicia también sí sí bueno de hecho creo que en esa etapa lo que pasa es que yo no llego a coincidir es que yo creo que ni le veo por allí creo que estaba Torrico también ah puede ser creo que Torrico hacía como un programa los domingos o algo así pero justo cuando llego yo he dejado de hacerlo y nada yo luego de Radio Voz sufre un bueno de Ernesto se marcha a láser sí y además perfectamente nos cambiamos nos vamos de la calle Bolivia a la calle Capitanaya o el edificio de Eurocentro que está justo en frente del Bernabéu y era espectacular la redacción que teníamos allí era brutal era la última planta se veía el Bernabéu era una cosa espectacular y joder en aquel momento claro pertenecía al grupo Voz y la radio la verdad es que pitaba y ficharon a Gaspar Rossetti que había salido de 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 Juan García y se fue allí coincide también que Ernesto se marcha con de la Morena y además yo recuerdo perfectamente el día que suena el teléfono de la redacción y lo cojo yo y pregunta por Ernesto digo que no no está y que llega un pelín más tarde y me dice que nada que es la secretaria José Ramón de la Morena y que se puede llamar a un teléfono y fuese el día en el que le fichó porque de la Morena quería la Morena quería eso que tenía García un tío que fuera con las luces largas no para verlo de hoy sino que fuera un poco para para preparar la estrategia de la alternativa y y joder claro para mí claro yo empiezo repito con con o sea era invisítulos todos vosotros y de repente me veo allí en medio de la vorágine ahora se va Ernesto viene Rossetti que era joder en la hostia y entonces claro yo disfruté mucho de aquello la verdad oye volvamos otra vez a tu etapa de infantilita jugabas hacías deporte jugabas algo en el cole jugaba al fútbol jugaba al fútbol sí jugaba muy bien ¿de qué jugabas? pues jugaba pues mira jugaba de central jugaba de central sí lo que pasa es que luego no me acompaño el físico me cago en la puta pero no pero jugaba bien no jugué joder yo creo que he jugado hasta que tenía luego ya con amigos y tal jugábamos hasta que tuve 19-20 años de hecho dejé de jugar teníamos un equipo dejé de jugar cuando entré a Radio Off porque ya sabía que iba a viajar los fines de semana o que iba a tener cosas los fines de semana pero vamos no me hubiera ganado la vida con el deporte luego me saqué el título de entrenador de baloncesto y pues porque yo estaba no pero me gustaba yo estaba muy metido en la vida de mi cole que era el Santa María del Carmen que era un colegio de carmelitas que está en me decía lineal en la calle José del Hierro cerca de Arturo Soria y allí me acuerdo con un profesor don Bernardo que era un fenómeno pues él ponía mucho entusiasmo en organizar el deporte del colegio pero claro que estaba al suelo entonces con un grupo de alumnos yo creo cuando ya estaba en segundo tercero pues empezamos a ayudar a montar las competiciones interescolares luego ya y montamos un club deportivo entonces y y me saqué el título de de entrenador de baloncesto y llevaba al señor y tuvimos dos ascensos luego ya yo ya empecé a trabajar y ya me desentendí un poco de aquello pero bueno a mí me ha gustado valía más creo para ser entrenador que para ser jugador y plantearte ser periodista casi como tú dices desde el principio además de radio ¿no? sí nunca de no espera que voy a quitar aquí la calefacción que me han puesto sí sí ahora perfecto ahora mucho mejor es que yo por eso te digo es que yo me considero un privilegiado de verdad porque yo es lo que siempre he querido hacer y además en la radio luego ya vas cambiando o sea ahora en la tele y tal y me lo paso súper bien ahora pero pero yo es que considero que tengo mucha suerte porque al final me he cambiado varias veces de trabajo siempre con la posibilidad de elegir no he estado un solo día en el paro ahora hace poco tuve que hacer balance porque me pidieron como un currículum y tal y me puse a mirar y dije joder llevo como 20 pues desde el año 95 trabajando de manera ininterrumpida hasta 2022 que va a terminar ya y nunca he estado en el paro ni un solo día me he cambiado cuatro o cinco veces de trabajo y joder siempre he cambiado para mejor y encima he tenido la oportunidad de cambiar cuando estaba en los sitios siempre he tenido la posibilidad de ir a un sitio y he decidido no ir o aceptarlo y luego he estado en sitios muy chulos y luego además con gente pues mira ahora he trabajado con Fernando con Fernando Ruiz que además yo creo que no lo veamos bien porque somos muy parecidos y vemos un poco la vida de la misma manera y sobre todo entendemos la profesión de la misma manera Fernando y yo fuimos compañeros en Onda Acero hace 23-24 años Corro sigue siendo muy amigo o sea a lo mejor podemos estar un tiempo sin vernos y tal pero si pasa algo yo le llamo ¿sabes? así al final me doy cuenta que muchos de mis buenos amigos son gente de la profesión y que al final echar la vista atrás y dices joder si es que nos llevamos conociendo 25 años ya un poco un poco más adelantado ¿no? en esa época tu ídolo debía ser García claro total era tu referente total total era pero es que la García por supuesto pero erais tú y Andrés cuando hacíais el baloncesto yo os imaginaba metiéndole bajo una mesa en un pabellón en Grecia por que estiraba con él o Gaspar haciendo tal o Pipi haciendo el inalámbrico luego yo escuchaba todo porque es verdad que en esa época seguramente como teníamos maquinitas como dice Duro que ahora estamos locos con las maquinitas pues al final yo lo que hacía era escuchar la radio permanentemente iba con la radio puesta en el coche o cuando iba a la facultad o cuando iba a trabajar o en casa siempre con la radio puesta y al final luego empecé a escuchar mucho a de la morena y trataba de escuchar todo lo que podía todo yo recuerdo que al mediodía podías escuchar Antena 3 luego podías escuchar el programa de la SER por la noche podías escuchar un poquito Radio España luego ibas escuchando ibas haciendo zaping entre García y de la morena pero ya te digo luego como empecé a trabajar en la radio desde muy pronto yo estoy en Radio Voz hasta el año noventa y nueve noventa y ocho creo noventa y ocho y y me ficha Onda Cero me voy a Onda Cero con Corrochano y con Arancha con Arancha es verdad ¿dónde te empiezas a plantear en serio lo del tema del periodismo? cuando fichas por Radio Voz que te puedes dedicar a esto que puede ser tu futuro ¿es en Radio Voz o ya antes ya veías bastante claro que es que yo no no contemplaba otra posibilidad por eso te digo no podía no contemplarla pero decir joder es que con los cuatro duros que gano o que no gano ya pero es que a mí me ha estado muy feliz sabes o sea que ya te digo ¿sabes lo que pasa? que si yo a lo mejor ya te digo yo por un lado me preocupaba sacarme la carrera que la fui sacando ahí a regañadita como podía pidiendo apuntes y demás porque yo a clase no iba pero pero claro es que estaba trabajando entonces yo me sentía como bueno no pasa nada porque yo o sea mañana no puedo ir a clase porque hoy estoy en Bilbao haciendo un partido de primera división entonces yo pensaba que eso era que eso era perfecto entonces como no tuve afortunadamente para mí no tuve un impas en el que no tenía nada que hacer o no si estaba en la universidad pero no tenía trabajo pues es que en ningún momento pensé que eso no me fuera a dar de comer la verdad también te digo una cosa que al final cuando te gusta mucho que a mí me gusta mucho pues trabajas y y hay una frase que dice Amalio Morataya que para mí es un fenómeno Amalio que hoy es era una de las cabezas pensantes de aquel marca espectacular que vendía un millón de periódicos al día que sacó marca.com que sacó radiomarca era un personaje junto a Manolo Saucedo era top y lo sigue siendo ahora es socio director de Jorenti Cuenca que es la primera agencia de comunicación en España y Iberoamérica y de vez en cuando decía bueno si a esto nuestro se le puede llamar trabajo ¿sabes? porque claro me gusta tanto claro que no, no yo siempre he dicho lo mismo yo he vivido del cuento 44 años pero escucha tiene mucho mérito porque al final si lo dices así como que es del cuento y a mí por ejemplo me mosquea mucho antes te he visto que estabas ahí con el chiringuito liado y tal parece cada uno tiene su opinión yo tengo la mía me parece que Pedrerol tiene un mérito de la hostia porque porque trabajan porque están todo el día picando y además ha inventado una cosa ahora que es difícil inventar pues se la ha adaptado luego te puede gustar más o menos pero a mí me sienta mal cuando la gente banaliza con lo nuestro es decir cuando cualquiera por ejemplo a mí me pareció atroz que Inda dirigiera marca porque la decisión de Pedro J en aquel momento de poner a Eduard te pongo un ejemplo tirando por arriba la decisión de Pedro J de poner a Eduard o Inda que teóricamente era su delfín es que él pensó que al periodismo deportivo a cualquiera que le guste el fútbol se puede dedicar a ello y eso es una falacia es una falacia se pensó que el marca era un tebeo y entonces que iba a llegar allí un periodista serio y el ostión fue brutal para todos y él al frente y aquello o sea te pongo ese ejemplo porque a mí me parece ese me parece el ejemplo de cómo tomarse a chufla el periodismo deportivo y esto porque seguro que si tú tienes mucha gente que te dice ah pues a mí porque a mí me pasa de vez en cuando ah joder pues a mí me gustaría hablar o entrar o entrar en una tertulia o entrar no sé qué pues si es que no estás preparado te falta todo tipo de conocimiento ahora las redes sociales dan esa posibilidad de entre comillas democratizar algunas cosas yo recuerdo la etapa de Radio Marca y había varios personajes que a mí me daban una turra espectacular pero espectacular en cuanto a crítica eran momentos así complicados especialmente en aquel Madrid de Mourinho y demás y joder te daban una turra yo la verdad que siempre tuve una relación muy educada con todo el mundo yo me considero que me trataban bien en redes y tal de veces cuando te caía algún hijo de puta pero bueno era casi lo mínimo pero luego me di cuenta que lo único que querían era lo que quería yo cuando escuchaba Antena 3 yo quería ser uno de esos que estaban en la radio y ahora algunos están y son felices con eso y a mí me parece fenomenal pero realmente lo que querían era su cuota de protagonismo lo que pasa que yo por ejemplo eso nunca lo he entendido como trabajar en la radio o en la tele a mí no me gusta nada el protagonismo pero es lo que hay pues te colocan en el centro porque tienes un micrófono y tienes que hacer un programa pero tienes que ser generoso tienes que compartir lo que sabes tienes que interpretar lo que hay tienes que tratar de ser honesto y sincero y si nos equivocamos un huevo de vez en cuando seguro pero oye yo es que disfruto mucho con esto desde siempre no no eso está claro y se te nota y se te nota oye como era trabajar con Andrés Montes pues era un descojones oye por cierto que ha puesto un tweet me dice me dice mi amigo RotoShop que lo que lo que lo cites el tweet que he puesto yo en mi bueno no lo he puesto yo lo he puesto RotoShop ah vale vale ahora mismo ya lo acabo de ver vale 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 que como era trabajar con Andrés Montes pues era era muy divertido muy divertido me acuerdo cuando claro yo he trabajado con Andrés en dos etapas diferentes una que ya de Radio Voz luego él se va al Plus si y y luego cuando estamos cuando estoy en Radio Marca me dice Paco un día que que joder que pues que iba a tomar un café con Andrés y que le iba a intentar convencer a ver si podía venir a hacer un programa claro yo le dije pero bueno yo no sabía si en ese momento le iban a dejar o no pero perfecto yo lo único que le dije a Paco es lo único que nos puede pasar con Andrés es que llegue justo cinco minutos antes de empezar el programa o incluso cinco después pero pero va a ser la bomba y eso la verdad fue un acierto de Paco porque hizo en esa etapa el no sabes como te quiero de Radio Marca y fue creo que muy importante para para la radio bueno como acierto ficharlo y fue un error cargárselo si te digo la verdad no no sé muy bien cómo fue la salida no sé muy bien cómo fue la salida lo que pasa que yo ya no recuerdo es que yo ya no recuerdo la sensación que tengo por conversaciones con Andrés en aquel momento a mí me da la sensación de que no fue una decisión tomada por Andrés yo creo que fue una decisión tomada por Paco García Caridad y Andrés no ha hablado precisamente muy bien de ya sabes cómo era Andrés Andrés era vamos de blanco sin negro nunca mejor hecho por eso nunca había intermedios entonces yo por eso creo recordar que la decisión no la toma Andrés sino la toma Paco García Caridad porque él se sintió un poco entre comillas traicionado no me hagas por tu caso no si te digo la verdad o sea si lo supiera te lo diría pero no sé muy bien cómo se fragua la salida de hecho estaba pensando ahora si si es que yo creo que yo no estoy cuando cuando Andrés se va de Radio Marca porque bueno yo me voy por tu culpa me voy a Telemadrid o a Onda Madrid yo creo que estás en Onda Madrid claro es posible porque eso fue en enero de en enero de 2006 y yo creo que fue por ahí por ahí ya no recuerdo bien y entonces yo no estoy ahí en esa en esa etapa pero Andrés será súper divertido o sea Andrés hoy Andrés hoy sería Ibai es así porque además era un friki de la porque Andrés era un friki de la tecnología de la tecnología él tenía en su casa mira el otro día me recordó Corro que están sus hijos subastando porque tienen 5.000 CDs que no saben dónde meterlos los pobres y es una colección brutal y bueno yo recuerdo aquella casa que tenía ahí cerca de Castellana Andrés y el día que yo vi aquellas habitaciones llenas de discos yo flipaba pero luego recuerdo que decía se compró un equipo de música brutal y decía si tenía toda la casa llena de 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 por eso te digo él en estos tiempos se hubiera manejado de maravilla porque hubiera tenido pues le hubiera costado seguramente entrar pero él hubiera sido bueno hubiera sido un tuitero terrible porque se enzarzaría hostias a diario pero pero vamos Andrés en Twitch imagínate o sea no sé iba y hubiera sido la perra si si yo me acuerdo que tenía que me llamó la atención que yo no lo había visto no lo había visto en ninguna casa o sea tenía televisiones boxe boxe que son los buenos buenos esos por toda la casa pero y cuando digo por toda la casa es por toda la casa porque lo tenía hasta en el lavabo y yo digo pero pero negro como es que tienes como tienes el como tienes el 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 lavabo de esto y dice no no porque cuando me ducho así la la puedo ver en la televisión y tal era un personaje era un personaje muy singular ¿qué aprendiste de Miguel Ángel? pues mira aprendí que hay que tomarse la vida con una sonrisa ¿sabes? y que nosotros cuando hacemos los programas pues sí además de informar que él no tenía ninguna intención de informar él decía siempre me acuerdo cuantas menos noticias mejor en el cuerpo a cuerpo nos fajamos como fuere es decir cuando hacíamos el programa de Radio Voz y a lo mejor bueno no sé el que estuviera de productor ese día llamaba oye que a ver que le vendo a Andrés digo es que hoy no ha pasado nada macho a lo mejor yo iba al alentamiento del rayo y no había pasado nada y lo único que había pasado yo que sé era que pues una chorrada pues había estado hablando con el que era el cumpleaños del utillero y que le habían felicitado el cumpleaños y entonces me llamaba y decía oye que abrimos con el utillero a lo mejor en el Madrid era previa de no sé qué o en el Atleti había movido y tal porque era un programa local entonces pero él quería eso y le hacía una entrevista al utillero y te partías o sea era la entrevista del siglo entonces aprendí eso que hay que tomarse la vida con Andrés te decía muchas veces una cosa decía yo soy el único tío que te cuento que he tenido cáncer y que me han dado varios infartos y te descojonas de la risa y es que era verdad es que era verdad es que era un personaje muy singular yo no he conocido a nadie como Andrés y tú tampoco no yo no he conocido a nadie como Andrés ya le digo yo no he conocido a nadie vamos es inimitable vamos inigualable y profesionalmente quizás la naturalidad delante del del micrófono el el hacer una una radio distendida porque realmente te digo una cosa yo creo que para los jefes si tú ahora lo tuvieras que fichar para Eurosport no sé si te lo pensarías bueno te he fichado a ti es verdad no tengo nada que ver con Andrés era un genio yo soy un no pero mira ahora yo a mí por ejemplo me gusta de todo lo que hay ahora o sea yo lo miro de estos a quien miras con envidia que dices joder que cabrón que bueno es David Broncano me parece o sea es brutal lo rápido lo vivo que es tal yo recuerdo los tiempos de la vida moderna a mí la vida moderna del programa de erradicación del láser me parecía una genialidad por muchas cosas porque era en ese momento estamos hablando de yo creo que han estado siete o ocho años haciendo la vida moderna desde 2012 2013 estaba todo el mundo obsesionado a los medios estábamos obsesionados con con la transformación digital cómo hacer la transformación digital que nadie sabía ni a qué se refería con lo de la transformación digital y sin embargo Broncano con la vida moderna hizo un programa de radio que tenía una audiencia aceptable en EGM un contenido para YouTube que tenía una cantidad de descargas brutales y un contenido en podcast que a mí me llegaron a decir que tenía 32 millones de descargas mensuales en láser es decir él haciendo un programa distendido riéndose de la vida rodeado de amigos y haciendo un programa sin más pretensiones que hacer pasar a la gente un buen rato aquello fue un éxito brutal pues Andrés fue pues un Andrés era eso hace muchos años lo que hacía Andrés no lo hacía nadie entre otras cosas porque nadie se atrevía a hacerlo y segundo porque joder hay que valer hay que valer para hacer eso y no es fácil no es fácil como tú bien sabes porque muchas veces cuando pretende ser gracioso lo que acaba siendo es un gilipollas y la gente se lo toma mal y aparte yo es que creo que tiene mucho mérito la gente que consigue caer siempre bien y hacer las cosas divertidas y no dramatizar porque hay mucha gente que le sale impostado ahora hay muchos programas así parecidos donde pero es que aquello era otra cosa Andrés empezó a hacer un programa coral era un programa local pero al final nosotros nos sentábamos allí alrededor de la mesa y hablabas y opinabas y decías y te reías y luego en Radio Marca en el No Sabes Cómo Te Quiero hizo exactamente lo mismo allí se rodeó de Talavera de David Sánchez de Gema Santos yo estaba también por allí entraba Oscar Badallo de San Sebastián él al final se rodeaba de 4 o 5 personas y hacía una hora de radio muy divertida donde él no pretendía ser más que nadie él lo que pretendía era pasarlo bien y yo creo que ese era el secreto al final la gente lo pasaba bien Estás en Radio 2 y te vas a Onda Cero antes de que desaparezca Radio Voz o Sí, sí, sí le voy porque estaba Luque estaba Luque en Onda Cero José Antonio Luque y nos llama Corro Aranche a mí y nos vamos para allá ¿A los tres? ¿Os llevan para allá? O sea dejasteis en pañales a Radio Voz bueno también había rumores sobre lo que iba a pasar en Radio Voz y no sé qué también Radio Voz había crecido en cuanto al número de gente de personas no era la Radio Voz aquella inicial o sea cuando nosotros volvamos de la redacción allí hay gente todavía Estás no sé todavía, ¿no? Gaspar Sí, eso es Está Gaspar Sí y nada nosotros nos vamos para allá y claro yo coincido en en Acero coincido con Fernando Ruiz con el desaparecido Javier Oribe que era un fenómeno con Alfredo Duro con Chema del Olmo y estamos como yo creo que es un año y llega García a Onda Acero y entonces se produce el desembarco de toda la gente de de García de COPE y aterrizan en Onda Acero y es verdad que no todo el mundo sale bien parado de aquello porque al final joder pues el que hacía el inalámbrico del Madrid que era a Pipi pues lo siguió haciendo cuando fueron a Onda Acero ¿sabes? Y yo sin embargo salí bien parado de aquello porque había estaban vendidas unas transmisiones locales del Madrid que se hacía por otro dial y a mí me colocaron esas transmisiones un día me acuerdo que llegó Cristina Gallo y me dijo oye mira hemos pensado que tú sigas haciendo todos los partidos del Madrid para la transmisión local y me acuerdo que la continuidad de esas transmisiones las hacía pues a veces Oribe otras Alfredo Duro y así pasé una temporada entera o sea yo recuerdo el famoso partido de aquel de Figo del Cochinillo yo lo hice para la transmisión local yo lo que hacía era narrar de manera local el partido y cuando acababa pillaba un inalámbrico y dentro del programa de García de las transmisiones y tenía que aportar algo pues me colocaba el inalámbrico y ya está entonces yo tengo ahí un año en Onda Acero bastante divertido y a finales de 2000 o justo fue sí a finales del año 2000 me llama Roberto Palomar y me dice oye mira vamos a montar una radio deportiva en Marca una radio 24 horas y tal y hemos pensado que tú te podrías incorporar aquí y claro sonaba brutal irte a Marca una radio deportiva al final yo también me veía ahí un poco como era al final había gente muy potente ahí en el equipo de García es decir yo rascaba bola pero tampoco rascaba mucha y la decisión crecer claro ahí claro claro estábamos ahí un poco tapotando creo que Corro también se acaba yendo Corro que también estaba al principio con nosotros se marcha bueno es verdad que da un poco la sensación que teníamos que buscarnos un poco un poco la vida y nada me llama Roberto y joder pues me parece espectacular y me acuerdo que voy allí a Marca a una entrevista y me recibe que eso se lo digo a Saucedo y a Amalio de vez en cuando digo que cabrones me recibisteis en el despacho de Saucedo que Saucedo es un despacho pequeñito pero me acuerdo que fue una tarde ahí de invierno ya casi por la noche no había casi luz en el despacho y joder Manolo es muy alto y Amalio también es un tío alto y tal y me acuerdo que me sentaron ahí siéntate aquí había un sillón ahí en la esquina joder el sillón era súper bajito y entonces claro yo me quedé así súper pequeño y yo es así de pie y aparte que yo ya iba un poco acojonado pues digo joder macho como o sea claro que yo dije sí yo dije sí a todo a todo luego recuerdo que me daba cierto temor decirle a García que me iba y me acuerdo que le dije a Almudena a su secretaria digo necesito hablar con García y tal y cuando entro allí al despacho estuve dos días que no dormía porque tenía que decirle a García que me iba y cuando entro allí al despacho joder me da García así un bofetón y me dice ya sé que te vas y nada es como si no te fuera vamos a estar en contacto ya te iré diciendo un poco lo que hay que hacer porque es un proyecto muy bueno es verdad que Radio Marca al principio nace también de la mano de Onda Acero entonces claro yo ahí ya me entró me entraron los siete males porque pensé joder han llamado de marca a García para pedirle permiso para ficharme a mí y aquello me pareció muy heavy y nada y luego ya pues apareció en Radio Marca en enero 2001 y la verdad es que fue fue espectacular oye cerrastra el círculo claro porque porque fíjate o sea tus ídolos la gente que tú escuchabas en la en la radio o sea coincides con Hermes López Feito con Andrés Montes con Gaspar Rosetti bueno te faltaba Javier Ares y poco más y entonces y resulta que llega y llegas a trabajar con García con lo cual ya eso tú debiste pensar bueno ya ya no puedes mirar a más joder pues no te estoy diciendo que yo me consiguiera un privilegiado que encima me pagaban no me pagaban mucho pero me pagaban y aquello era joder aquello era bestial de García ¿qué aprendiste de García? joder García era ¿qué es lo que más te llamó la atención de ese García que tú solo conocías por la por las ondas ¿qué es lo que te llamó la atención? era el que más trabajaba era el que más trabajaba esa es la sensación que yo tuve ahí es verdad que también tengo la sensación que en ese momento en Onda Cero no digo mal asesorado creo que había gente ahí alrededor también que es que yo creo que le tenían tanto respeto que eran incapaces de decirle que esa no era la dirección yo creo que García pues como todos se equivocan muchas cosas pero tengo una anécdota hay una movida un día entre creo que era Clemente y no sé quién más y un entrenador extranjero no soy Juan Tich y o sea para que veamos para poner en contexto lo que significaba García para el periodismo y para el mundo del fútbol y tal entonces una noche ahí me acuerdo perfectamente los estudios de Ortega y Gasset estaba de la parte de abajo y era como un pequeño auditorio y entonces ese día nos tocaba luego tratábamos de escaquearnos nos íbamos al baño cinco minutos antes y tal porque ahí salía Cristina o Raúl González Colomo y al que pillara por allí te tenías que bajar con dos auriculares a escuchar lo que estaba haciendo entonces de la Morena y Avellán en la COPE y si te pedía García información le pasabas un papelito con lo que estaban haciendo ¿sabes? con lo que habría en el programa o si tenía un protagonista o lo que sea porque ahí no había Twitter para decir esta noche para ir retrmitiendo el programa no había y entonces esa noche yo siempre me escaqueaba muy bien con Alfredo y con Javier Oribe éramos los reyes del escaqueo a esa hora nunca nos trincaban pero ese día me trincó no sé quién fue y yo me senté abajo a escuchar a de la Morena y a pasarle paplitos bueno pues García con esa movida que había habido había citado a todos los entrenadores españoles de primera división todos estaban a las y me acuerdo que el programa empezaba a las once y media y le dice García a Raúl yo escucho que le dice antes de saludarles voy a comentar una cosa era cuando estaba García allá a saco con Florentino bueno estaban pues eran pues los de la época Irureta Víctor Fernández Javier Clemente pero si lo podía haber doce o catorce entrenadores españoles porque era eso como doce españoles o catorce y seis o siete extranjeros bueno pues a las once y media me acuerdo que le dice Raúl ya tienes a todos pinchados perfecto García empieza empieza a meter una mano a Florentino pero vamos como Tyson Fury mete una pausa de publicidad a la media hora y Raúl me acuerdo yo lo he mirado allí al fondo y Raúl con una cara ahí de estar dando saliva toda la que podía bueno pues dijo voy enseguida con ellos y además García entraba y decía sé que tengo a los entrenadores españoles pinchados y les pido disculpas el directo es el directo enseguida estoy con ellos bueno hizo una hora entera de monólogo al final dio paso a Clemente para pedirle disculpas y decirle que mañana volvían a entrar todos Chiro no colgó ni uno no colgó ni uno el teléfono pero es que al día siguiente estuvieron todos o sea no te creas que uno se escaqueó y dijo mira no tal no me vas a tener otra vez como el otro día no no todos 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 otra vez y era espectacular y luego yo tenía el tiempo que yo trabajé con él joder tuve la sensación que él lo sabía todo ¿sabes? que lo sabía todo que todo lo que pasaba lo sabía o sea que era muy difícil a García venderle una cosa que pasara especialmente en los equipos de Madrid que al final como yo he trabajado en la radiación de Madrid era difícil tratar de venderle yo me fijaba por mí por el resto de compañeros que era difícil venderle algo que hubiera pasado en el Madrid o en el Atleti ya fuera un fichaje o un lío o cualquier cosa porque es que él lo sabía antes que tú o sea era tuve esa sensación y y luego pues eso esa capacidad de sentarse solo delante de un micrófono y que todo lo que dijera tenía un discurso ¿sabes? y eso pues no sé luego era ya el momento también de los programas super corales ya estaba el larguero ya cuando se cambió de acero el larguero se convierte en el número uno y de la monetación programa coral ¿sabes? y sin embargo García insistía en esa fórmula de hacer las cosas él pero claro mejor hacía el programa de domingo a jueves pero es que luego el sábado y el domingo también hacía las retransmisiones y un titán no, y hacía el carrusel también eso te digo acuérdate o sea, hacía el carrusel que no me acuerdo cómo se llamaba en Onda Cero no me acuerdo no recuerdo yo tampoco pero Onda Auténtico o Titán claro bueno, te vas a Marca te vas a Marca aterrizas allí y cuando te das cuenta que te has equivocado o no nunca te arrepentiste no, no, nunca me arrepentí al contrario estoy súper agradecido porque te digo una cosa no hay nada más chulo que empezar algo de cero y aquello era algo muy heavy era hacer una radio 24 horas yo lo viví en Antena 3 o sea, Antena 3 empezamos de cero en Barcelona empezamos en diciembre o sea, es verdad que la emisora de Madrid empieza a funcionar en mayo del 82 pero después la de Barcelona empieza en diciembre entonces pues ves el nacimiento o sea, primero de la emisora a nivel local pero después de la cadena porque la cadena empezó a a ser lo que después conocimos pues eso pues a partir de de ese año 82 de ese diciembre del 82 entonces yo siempre digo mis mejores recuerdos periodísticos puede que sean de esa etapa de Antena 3 de radio en Barcelona porque éramos una una familia era sí, pues es que esto fue fue algo parecido yo cuando llego ahí tengo ¿cuántos tengo? tengo 29 años creo yo llego con 27 a la radio éramos todos muy parecidos había gente bueno, yo realmente creo que era de los mayores de la emisora y a lo mejor era de los que más experiencia tenía y joder, allí es que hicimos una cantidad de cosas es que hacíamos cosas muy marcianas cosas muy marcianas yo recuerdo que hicimos una retransmisión en directo del el asalto a la cumbre del Everest de Juanito y alzaba la retransmitimos en directo toda la noche y hacíamos cosas claro al final es que teníamos que llenar 24 horas al día todos los días de la semana y sí había fútbol no había el cristo de horario que había ahora pero dábamos todo todo y joder veas a la gente con un de entusiasmo y pues muchos de los que siguen allí pues como Pablo López o Pablo Juan Arena luego llegó se incorporó rápido Raúl Varela Sauquillo que estaba también desde los primeros Paco Alberto Arcia Caridad luego se incorpora ah bueno estaba Javier La Laguna cuando digamos digamos que los fichajes somos La Laguna y yo cuando para montar aquello pero claro aquello era yo hubo un momento que pensaba que Radio Marca lo escuchaba todo el mundo o sea era exagerado el ruido que hacíamos o sea al final también ibas a ir a un portaaviones que es Marca que era ese Marca en ese momento que era brutal y la verdad es que bueno yo muchas de las cosas que hago que tengo o que he conseguido son gracias a Radio Marca o sea yo eso no tengo ninguna duda sin embargo luego me voy me voy porque hay un un momento en 2000 en 2005 que yo me doy cuenta que es que no me lo estoy pasando bien al contrario que nos está manejando ahí la piel y que no que eso no no va para ningún lado y surge la oferta en todas cosas por ti de ir a a Onda Madrid porque Corro Chano que era el jefe de deportes de Onda Madrid Corro hay que decir que también lo había pichado yo Corro hay que decir que es el mejor es maravilloso para mí yo siempre he dicho y no es porque te venga aquí y lo he dicho siempre lo he dicho siempre que para mí los periodistas jóvenes ahora ya no sois tan jóvenes en el pero los periodistas jóvenes que había para mí los sustitutos de de la morena y de García y de toda esta gente erais tú y Corro Chano bueno y la prueba de que además de pensarlo lo demostraba es que cuando a mí me plantean en en Telemadrid que hay que fichar un jefe de deportes para Onda Madrid el primero con el que pienso es Corro Chano y se viene Corro Chano y cuando Corro Chano se va a COPE yo creo que es o vuelve a Onda Cero vuelve a Onda Cero te picho aquí porque es la la realidad me parecíais y me parecéis me seguís pareciendo que hacéis una radio fresca que hacéis una una radio muy cercana a la gente por ejemplo de Corro una de las cosas yo creo que tienes más frescura tú haciendo el programa y poniéndote delante de un micrófono pero lo que es un fenómeno Corro es en entrevista o sea es un entrevistador extraordinario Corro Chano a mí me encanta las entrevistas que hace y además sabe sabe medir el tempo de la entrevista no solo sabe lo que tiene que preguntar sino sabe medir el tempo para que no se haga pesada y casi te quedes con ganas de más entonces en ese sentido vamos siempre he creído que que los dos entre comillas habéis estado desaprovechados en la radio no yo al final yo estoy muy contento con lo que he hecho corro el cabrón es que es brillante es lo que dices tú es que tiene siempre la palabra perfecta cuando tiene que acertar lo tiene que preguntar o tiene que cerrar o tiene que abrir y tal dices joder que bien lo ha hecho muy bien entonces te vas a hacerle Madrid porque te aburres no es que me aburra hay un momento ahí que 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 no conseguimos o sea yo me acuerdo que le puse un ejemplo a se lo dije a Paco cuando cuando yo tomo la decisión de marcharme joder es que veo digo es que vamos aquí subiendo el puerto pegando pedaladas con una bici que pesa un huevo que no es una bici de las buenas porque las buenas las tenía la ser y las tenía la copa y las tenían de acero nosotros vamos pegando aquí pedaladas como podemos y joder es que hubo un momento que yo veía que ya es que seguíamos hablando pedaladas pero pero es que nos empezamos a ver un poco para atrás y mejor se lo dije a Paco y se lo dije a Manolo y a Malo y Moratalla de acuerdo que Amalio me dijo si lo sientes te tienes que ir es decir si de verdad sientes eso te tienes que ir a mí me gustaría yo tengo una relación con Amalio extraordinaria a día de hoy extraordinaria y de hecho para muchas cosas yo le llamo a Amalio a ver que le parece pero me dijo eso me dijo joder es que si lo sientes da igual lo que nosotros te digamos y de verdad que yo en ese momento pues sentí que que joder que estaba yo me acuerdo que me mosqueaba mucho con la gente del periódico porque porque a veces bueno también era un poco la novedad de lo que estaba pasando y tal era como que no le daban relevancia o trascendencia a la radio al hecho de tener una radio y a la particularidad de la gente que hacía las cosas en la radio entonces eso a mí me cabreaba había gente que quería escuchar radio la carta y es que eso todavía no existía sabes yo me acuerdo un día tuve un pollo con una persona allí de marca que además ya no está y que le dije pero pero escúchame una cosa es que la radio tiene orden porque tú quieras escuchar una cosa la tienes que escuchar en ese momento o si yo quiero escuchar quiero saber lo que echa hoy la tele que te pido que el periódico abra con las páginas de tele no las páginas de la tele van al final porque tiene un orden bueno el caso es que me fui aparecía allí me lo pasé muy bien en Onda Madrid trabajando con un equipo espectacular además se vino luego con nosotros Alfredo Duro que había salido de Getafe y creo que hicimos una pareja muy buena pero encontramos una redacción allí buenísima Poblador Delfa Carlito Rodríguez Carlos Sánchez Blas Bonilla Rodrigo de Pablo Nacho Serrano Magón Martín Laura Alfonso Bernardo era espectacular pero ese sitio era imposible era imposible era una batalla permanente entre la dirección de Telemadrid y los sindicatos yo veía cosas allí que claro yo venía de haber trabajado con García luego en Marca y de repente aparezco allí y aquello era o sea era una falta de respeto permanente entre unos y otros repito la dirección no de la radio que estaba era Miguel Pérez el director de Onda Madrid que bueno pues gracias a él yo aguanté dos años allí pero pero aquí además nos pilló una época jodida allí en la radio bueno en Telemadrid porque empezó a haber huelgas la gente de deportes en su momento había denunciado y no tuvieron el respaldo de los sindicatos de Telemadrid con lo cual ellos cuando llegaron a esas huelgas ellos no las hacían y se vivieron situaciones delicadas allí pero verdaderamente delicadas y era es una pena es una pena yo ahora también lo pienso cuando yo llegué allí creo que había 900 empleados bueno tú estabas allí había 900 empleados en Telemadrid es que eso era era insostenible esa es la verdad era insostenible y había y había gente buenísima y te he citado a los que trabajaban conmigo en la redacción de deportes pero había gente en informativos en la radio estupenda y gente haciendo programas pero luego había una cantidad de sinvergüenzas y de vagos que yo flipaba o sea pero así yo flipaba sí tenían el puesto asegurado porque lo habían conseguido con una oposición y tal pero que eso a mí me pasaba también en la redacción de deportes yo había gente que le decía tíos no sabéis el frío que se pasa afuera que vosotros no habéis vivido como no habéis trabajado nunca en la empresa privada y os habéis olvidado de que empezasteis de la nada y claro pues muy jóvenes habéis entrado en Telemadrid y con el tema de que es una oposición pues tenéis ahí el puesto asegurado digo no sabéis lo que el frío que se pasa fuera de 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 estos de estos lugares tal bueno desgraciadamente muchos después supieron bueno una gran mayoría supieron el frío que se pasaba cuando cerraron Telemadrid en el año 2012 y tuvieras oposición ganada o no tuvieras oposición ganada te fuiste a la puta calle o sea pero es verdad es gente que te encuentras te encuentras a gente grandísimos profesionales porque porque yo me encontré en la en la tele y en la radio grandísimos profesionales pero después te encuentras una cantidad de de jetas que que van allí a a a a marcar la hora a la que entran y están deseando marcar la hora que que salen y y no hacen nada más bueno no no solo no hacen el problema ya no es que no hagan es que estoy mierdando constantemente todo lo que pasa allí dentro y sobre todo que pagaron justos por pecadores claro al final se vuelve aquello insostenible porque mucha gente que estaba allí hace que aquello sea insostenible porque porque es insostenible de verdad y a mí me dio mucha pena porque yo ya te digo trabajé allí muy 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 cómodo con el respaldo permanente de miguel perez plá que era entonces el director de una madrid que fue un histórico también de antena 3 si gente me ha trasladado mi vida y sobre todo con la gente que teníamos allí la redacción era estupenda lo pasamos pipa hicimos yo recuerdo además hicimos muchísimo ruido hicimos mogollón de cosas mogollón de cosas chulas pero luego es verdad también que prácticamente desde el inicio Paco García Caridad era un taladro o sea cada vez que me veía te has equivocado y tienes que volver te has equivocado y tienes que volver te has equivocado y tienes que volver me acuerdo en el mundial de Alemania que coincidimos allí yo fui con Onda Madrid y él iba con con Radiomarca y allí en el mundial vuelve ya y era como eso como un taladro también es verdad porque yo creo que a Paco yo le era de mucha ayuda también entonces en el fondo al principio no lo pensaba pero luego empecé a pensar digo joder a lo mejor me he equivocado pero sobre todo por todos los líos que había allí porque era aquello era un poco complicado y luego aparte que eso en su momento lo hablé contigo y yo creo aún no lo he comentado luego aparte a mí me meten en una situación un poco violenta porque tú estás preparando tu salida y a mí por detrás me empiezan a decir que yo vaya a la tele y tal y a mí eso me parecía o sea decía pues esto es lo último pero por qué se hacen las cosas así de mal y en verano 2008 me fui me fui y volví a marca y volví a una radiomarca parecida pero marca había comprado completamente porque ya era unidad editorial en esos dos años se había hecho la compra de unidad editorial o sea lo que era el mundo había comprado y había cambiado para bien o para mal había cambiado para bien había cambiado a mí me da mucha pena o sea yo creo que era una idea sensacional fíjate yo me remonto al año cuando cierran Antena 3 y lo convirtieron en Radio Sinfo yo llevaba años diciendo pues yo si tuviera una cadena alternativa como pueden tener la cadena serie y todos estos yo haría una cadena solo de deportes y me basaba cuando yo empecé en Antena 3 de Radio en la cadena SER en los 40 lo convirtieron era música y le llamaban Radio Sport a esa cadena que era que después fueron los 40 entonces era durante la hora yo que sé desde las 5 y 10 hasta las 6 música y entonces de 6 a 6 y 10 y después de 7 a 7 y 10 o de tal y si había retransmisiones lo hacían entonces hacían información deportiva con lo cual la gente que nos gustaba el deporte sabíamos que en esa en esa emisora a las a las a las horas en punto y durante 10 minutos se iban a dar toda la actualidad deportiva y yo ahí dije hostia si eso funcionaba imagínate si tuvieras una cadena solo de deportes y y cuando vi que aparecía Radio Marca estaba seguro digo eso va a ser un petardazo va a ser un boom de la leche y yo siempre he tenido la sensación de que no ha sido no ha sido lo suficientemente aprovechada no ha alcanzado el nivel que yo estaba convencido que podía alcanzar bueno hay un punto ahí de es que primero como negocio tenía riesgo y al final las empresas lo que vienen son los números porque aparte la radio en España es un sector regulado o sea tú ahora te montas aquí Twitch y tú que estás aquí partiendo la pana con Twitch tienes un alcance tienes un alcance infinito es decir los que te quieran tal la radio para el que no lo sepa es un sector regulado las frecuencias están reguladas la última vez que hubo un concurso para otorgar licencias de radio ya no sé ni cuándo fue y mira yo me acuerdo que nosotros abrimos primero Madrid y arrancamos con la de Madrid y enseguida entró Valencia y entró Valencia con una frecuencia alquilada bueno una frecuencia que prestaba Onda Cero y estaba al caer el concurso de la Generalitat Valenciana para otorgar nuevas frecuencias de radio bueno yo creo que yo creo que ese concurso todavía no ha salido fíjate lo que te digo y luego aparte en este país históricamente se ha yo creo que se ha prevaricado con las licencias de radio hombre eso no te quepa ninguna duda hay gente que tiene licencias de radio que no tiene ningún tipo de relación ni con medios de comunicación no sabe lo que es una radio no lo sabe no lo sabe pero se daban favores o sea a mí luego me tocó en aquella época pues también trabajar un poco la la expansión de la radio y hablabas con gente que tenía cuatro y cinco frecuencias en una comunidad autónoma y no tenían nada que ver eran constructores o gente de una empresa o tal pero sin embargo decías pero y cómo les han dado porque luego nosotros preparábamos pliegos para los concursos y no veas tú las cosas que había que poner o sea que vas a generar empleo tu experiencia en medios de comunicación claro eso marca digamos que ese pliego lo cumplía pero yo decía y cómo lo cumplen los demás y el problema es que tenías que llegar a acuerdos con un montón de gente para tirar de frecuencias legales o al menos alegales no tan ilegales no tan piratas entonces costaba mucho levantar aquello pero con todo y con eso la radio creció rápido entonces la cosa es porque era marca o sea no nos engañemos que al final marca tenía mucho peso pero hay un momento en 2010 que es precisamente cuando porque yo cuando vuelvo llevaba un año ya Gozalo en Radio Marca Gozalo había salido de Radio Marca fíjate Gozalo fue yo me acuerdo cuando yo estaba en Telemadrid cuando veo que Gozalo va a ir a Radio Marca me quedo así un poco parado digo joder me quedé como expectante digo a ver qué pasaba y él empezó a hacer el programa de la mañana que era el que yo había estado haciendo todos esos años y Gozalo para Radio Marca fue un cañón fue un cañón porque la parrilla de Radio Marca funcionaba inesperadamente porque es verdad que yo también me lo hubiera hubiera tenido muchas dudas porque dices bueno Juanma era otra radio aunque él siempre ha sido como muy de mente muy abierta y muy muy juvenil muy divertido y tal muy cercano muy cercano en su radio pero si es verdad que que dices bueno Juanma Gonzalo Gonzalo que ya está de vuelta de todo yo creo que fue un acierto pero que que tenía mucho riesgo yo yo hubiera dudado mucho de ficharlo sí pero pero aquello fíjate le dio un impulso a Radio Marca le dio un impulso a la gente le dio credibilidad a la radio también que es así que un tío como Juanma estuviera allí pues le daba credibilidad y y yo me acuerdo cuando llegué luego lamentablemente al poco de llegar yo él ya bueno enferma y y joder yo la sensación que tengo ahí ese año 2009 él fallece en abril de 2010 ese tiempo yo aprendí un huevo macho aprendí un montón de esto que ya hay un momento que piensas que ya no aprendes de nada y de repente aprendes ¿qué aprendiste por ejemplo de Juanma? pues que que cuando a ti te prestan la antena es decir a mí me dio la sensación que Juanma tenía un respeto por la antena y por el micro que seguramente era un respeto también a la gente que le estaba escuchando es decir el micro no es tuyo la antena no es tuya te la presta una empresa te paga para que tú en ese momento bueno digamos que le pongas voz a eso y Juanma lo hacía con un respeto pero con una honestidad que veías que cuando hacía una crítica era una crítica basada en un razonamiento con información pero siempre siendo respetuoso y que él no se perdía en debates un poco absurdos que ya había entonces ¿sabes? él iba al lío al lío y lo debatía y lo debatía con ardor muchas veces o sea fueron míticas era entonces Inda director de marca y con Inda por las mañanas las tenían tiesísimas y era su director Inda como muchas veces decía auténticas chaladuras y joder Gonzalo mantenía el pulso allí pues que no daba ni un paso atrás ni un paso atrás pero no lo hacía por quedar el bien lo hacía en defensa de los oyentes y en defensa de pues eso de la profesión del tío que se pone ahí delante y que dice las cosas con rigor y no se casa con nadie ni con tu director pero vamos totalmente y aquellas mañanas fueron estupendas luego yo como llevaba también un poco la gestión digamos la gestión interna de la radio y la radiación pues me tocó con él hablar mucho cuando estaba malo porque él se marcha a Cantabria y entraba por ahí por línea y entonces pues yo mantenía bastante conversación con él para ver cómo estaba si se encontraba bien si tenía que hacerse pruebas y tal y te digo que la radio le dio vida a Juanma Gonzalo le dio vida yo recuerdo que 6-7 meses antes de que él fallezca hacemos la presentación de la temporada en el Comité Olímpico Español y yo hacía ya unos meses que no le había visto y jode vino y nos impresionó a todos porque estaba muy malito el pobre y prácticamente con un hilo de voz allí dio las gracias fue un homenaje en vida espectacular además del Comité Olímpico Español que lo sentía mucho también era muy amigo de Alejandro Blanco había hecho no sé cuántos Juegos Olímpicos y yo me acuerdo que el día aquel cuando acabamos todo y tal y acabó la gala y tal y nos quedamos unos juntos ahí de la radio porque Juanma se marchó joder lo vimos fatal dije no sé lo que va a aguantar y ya te digo eso debió ser el mes de septiembre octubre como muy como muy tarde y joder estiró seis o siete meses haciendo radio prácticamente a diario y la hacía con una energía que luego hablabas con él por teléfono y veías que le faltaba voz pero luego a la mañana siguiente el programa lo hacía con una energía y un vigor brutal y luego gente como Iñaki Cano que eran sus hermanos te decía Iñaki es que le ha dado la vida es que le ha dado la vida el pensar que mañana por la mañana tenía que hacer el programa de radio aunque fuera del salón de su casa con los micro cascos puestos eso le dio la vida y yo creo que eso fue una lección un poco para todos los que estábamos allí o sea este tío con 67 años 68 después de una vida hecha el tío es que se deja los huevos aquí todas las mañanas en una situación física muy complicada se deja los huevos pero es que cuando se pone delante del micrófono macho es es una bestia entonces yo creo que todos aprendimos mucho de eso aparte que él lo trataba con mucho cariño a todo el mundo sí sin verdad era muy cariñoso muy cariñoso yo recuerdo yo creo que lo conocí así de de hacer amistad a lo mejor lo había visto antes o habíamos coincidido antes en algún sitio pero recuerdo que fue en el europeo de baloncesto de Grecia en el 87 claro para mí era pues un poco como García era un mito era alguien al que yo admiraba mucho que yo escuchaba mucho y tal en Radio Nacional y me acuerdo que lo conocí y enseguida o sea yo era un pipiolo o sea al final yo quería tener allí pues 30 años tenía y era pues nadie en la profesión y me acogió con un cariño me acuerdo de irnos de excursión a ver pues también le gustaba hacer un poco de turismo me acuerdo de ir a la zona del Peloponeso a hacer una excursión con un coche y con el técnico de ellos me acuerdo que en el teatro en el teatro que había allí no sé en cuáles no sé si fue en Midas no sé dónde fue en qué ciudad fue se puso abajo y entonces empezó a recitar porque además él había sido actor de doblaje claro y entonces empezó a recitar para que pudiéramos escuchar para la sonoridad que tenían esos teatros al aire libre y entonces se puso a recitar allá abajo entonces bueno la verdad es que eso que yo siempre ha sido un tío muy cercano y siempre he intentado ayudar a la gente y darle consejos y mostrarte al revés de que él también te admiraba a ti que dices es la hostia pero si el bueno eres tú claro es que un poco la sensación que tenía yo es que él quería aprender también o sea él sacaba le veas entusiasmado ya te digo no coincidí mucho con él porque yo estuve fuera en su primera etapa pero el último año especialmente suyo que tenía mucha relación con él porque tenía que preparar un poco la logística porque él estaba en su casa y tal y había días pues que tenía pruebas y no iba a poder hacer el programa entonces le suplía a Álvaro Benito pero veías joder con Álvaro Benito con Elena Villaez con todo el mundo era era como que como que les potenciaba ¿sabes? y entonces yo decía joder vaya huevos que tiene este tío ¿sabes? o sea ni diva ni estrella ni estoy en una situación complicada que va al contrario él yo creo que decidió que yo creo que él se dio cuenta desde el principio que la situación iba a ser irreversible y lo que decidió es disfrutar y disfrutó haciéndolo como más le gustaba que era hacer la radio entonces toda la gente que estaba alrededor lo pasó lo pasó bestial y luego ya te digo es que hasta el último día es que fue literal hasta el último día yo me acuerdo que él hace un programa el lunes hace el programa yo me acuerdo que el martes de esa semana en la que fallece que yo creo que él fallece del fin de semana el sábado me parece que fue él el lunes hace el programa yo entraba una vez a la semana en la tertulia entraba los martes y porque en ese momento yo hacía yo no recuerdo creo que hacía la noche me parece en Radio Marca y el lunes le escucho bajo y el martes yo voy a la radio y coincidía siempre con Iñaki Cano entonces claro Juanpa estaba en casa y nosotros estábamos en la radio uff tenía un hilo de voz el día que peor le escuché bueno recuerdo al pobre Iñaki que ya te digo que es era su hermano a Iñaki escuchándole con lágrimas en los ojos o sea una situación súper complicada y me acuerdo que hablé con Paco al acabar y le dije joder le he escuchado fatal hoy fatal me acuerdo que hablamos con su pareja se fueron nada más terminar al médico nos dijo que se iba a quedar ingresado que el miércoles tal el miércoles no hizo el programa pero hizo el programa el jueves bueno no puedes imaginar hizo un programa además creo que le caneó a Inda también un poco me parece que entró Inda también me parece que se lo llevó puesto como diría se lo pasó de pitón a pitón y yo lo disfruté muchísimo y luego el viernes ya no hizo el programa y ya no hizo más programas pero fue como yo te digo que se despidió a lo grande o sea su último programa fue brutal brutal allí sentó cátedra le metió dos jornadas a dos o tres y yo creo que dijo bueno pues hasta aquí como los buenos toreros ya acaba la faena me pudo ir por la puerta grande que grande era que grande era como que entonces estás en en Radio Marca hasta cuando pues a ver por dónde va el repaso este biográfico bueno sabíamos ahí que habían vuelto y tal que coincides con Juan claro vuelvo en 2008 después de la Eurocopa de 2008 después de sellar nuestra vuelta esto tengo que decirlo joder sellamos nuestra vuelta porque vuelvo yo y viene Alfredo Duro conmigo incorporando a la radio en una cena en un restaurante en Noistief donde estaba la selección concentrada para la Eurocopa de 2008 que para mí ha sido el mejor recuerdo profesional que tengo aquella Eurocopa cenamos Paco García Caridad Roberto Gómez Chávez Alfredo y yo y esa cena la paga Roberto Gómez no no esa cena la paga Roberto Gómez no imagino imagino que con las dietas de marca luego la pasaría pero te prometo no, la día pasa entonces no, no te prometo que aquella cena la paga Roberto que fue importante la verdad para que yo volviera porque le comía mucho el tarro a Paco la verdad que Paco con Paco he tenido siempre una relación ahí siempre me he peleado mucho con él pero la verdad que le tengo aprecio porque joder todo el aprecio que le tienes tú no se lo tengo yo ya sé que no se lo tienes pero al final yo me voy y él insiste para que yo vuelva y de hecho cuando vuelvo vuelvo como subdirector es decir vuelvo con más con más rango del que me marché y bueno y esa etapa después con el fallecimiento de Juanma pues al final hace yo recuerdo en la segunda oleada del EGM de 2010 que era en verano hubo Radio Marca 710.000 oyentes con 30 35 postes mal contados algunos que ni se escuchaban recuerdo que teníamos un poste que nos correspondió en uno de los concursos de licencias en Navarra que estaba noche a gavía que estaba como a 10-12 kilómetros del poste de Pamplona joder y la radio no se escuchaba en Pamplona o sea para que veas tú cómo era el tema de las frecuencias ¿sabes? había que tirar de un alquilado allí que te dejara un poste y tal y yo creo que ese momento la radio tiene mucha presencia tiene una buena parrilla la radio era importante ahora como dice Juanma Castaño en la COPE que es el programa más influyente de la radio deportiva pues yo creo que en aquel momento Radio Marca se convirtió en una radio yo creo que la radio más influyente de todas las que se hacían luego de la morena porque ahí ya no está García estaban de la morena y Avellan yo creo hacia los programas que el resto no podíamos hacer y los fines de semana pues los hacía Paco González que es para mí el mejor y a eso no podíamos ni siquiera aspirar pero con todo y con eso teníamos buenas audiencias y ya te digo yo creo que era una radio muy influyente en todas las cosas porque estaba siempre estaba todas horas me parece que radio Marca el día 1 de febrero de 2001 tuvo un mérito brutal pero es que hoy tiene todavía más mérito porque la competencia es todavía mayor y vamos yo yo todo lo que le pase bueno a Radio Marca a la gente que está allí pues yo me alegraré siempre la verdad porque a mí me dio me dio muchísimo luego al final me acabo yendo en verano del 16 porque llevamos ya al final la crisis de 2007 primero y luego ya a partir de 2010 en los medios de comunicación impacta muchísimo es una barbaridad es un tsunami es un tsunami y entonces ahí ya también de verdad que yo veo que ya históricamente había costado mucho apostar por la radio porque además me hacía mucha gracia Pedro J que entonces era el capo de todo él siempre apostaba por lo nuevo pero los recursos se los daba el papel claro y veía coincide en el año 2010 que es cuando Paco y todo el equipo de la SER se marcha a la COPE y joder veías que la COPE se reforzaba que la SER se reforzaba que Onda Cero veía que se quedaba ahí un poco descolgado y también apostaba y hacía cosas potentes y tal y joder a nosotros es que nos recortaban todo o sea es que era es que era pues eso era gestionar pues el orgullo de la gente y un poco la miseria que nos dejaba porque es que no teníamos prácticamente nada o sea es que realmente la compañía no cuidaba la radio y luego veías algunos desmanes especialmente en el papel y en la parte del diario El Mundo que decías joder bueno era es que no te quedaba otra ¿y te lo dejaste a Eurosport ¿no? bueno la verdad es que me voy sin saber que me vengo aquí o sea yo en el mes de no sé si fue marzo o abril del 16 ya habíamos un año entero de rumores que si cerraban que si vendían que si echaban que si tal esto que hace que estés muy incómodo permanentemente y entonces anuncian nunca entenderé el porqué anuncian en abril un Eres Salvaje en Radio Marca éramos 50 personas en total contando gente de emisoras y anuncian un Eres en Radio Marca Impacta o sea era o sea era era un meteorito se cargaban a 40 de 50 de 50 a 40 y yo decía pero 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 ya no pensando en si me va a tocar o mío ¿no? es pero escucha para eso ciérrala lo que o sea fíjate si fue aquello una locura que al final no hubo ni despidos porque lo que ocurrió es que como ese verano hay un movimiento es cuando de la morena se va a onda cero cuando Manu se va a la SER entonces hay una serie de movimientos y hay ofertas si Miguelito se va a Miguelito a la COPE se van tal Álvaro Benito y Antón a la SER bueno hay una serie de cosas a mí me llama uno de los dos me llama para irme pero yo no sé por qué luego mira no me arrepiento de nada pero pensé que no era el momento era como que abandonar el marco si era como ya me fui una vez y ahora irme sería como una traición total cuando yo ya vi que la radio más o menos se iba a mantener porque ya durante el verano hubo un plan de viabilidad y bueno pues con recortes y tal pero la radio iba a seguir yo decía como habían abierto un periodo de bajas incentivadas yo me vuelvo a ver falta de energía y además también lo que pienso ahí en ese momento es que ya te digo me alegro de haberlo hecho yo pienso que soy parte del problema porque al final yo desde el año 2008 hasta cuando me incorporo hasta ese momento yo tenía mucho peso en la radio al final era subdirector de la radio pero tenía mucho peso también dentro de porque estaba metido en todas las dinámicas de la empresa de tal no solamente del programa a mí el programa me llevaba una décima parte del tiempo que invertía yo trabajando allí y entonces hubo un momento que dije joder pues a lo mejor es que yo no he sido capaz tampoco de dinamizar esto y entonces pensé que lo mejor era salir y pensé bueno me voy con cierta tranquilidad en lo económico porque me llevo una indudización de ocho años lo comunico me acuerdo en su momento en verano bueno yo me acuerdo que hice el último programa el 15 de julio de 2016 y se lo dije a yo creo que se lo dije a Pipe a Alberto González que hoy está aquí conmigo en Eurosport y a Marta Sánchez Bellas le dije me parece que es su último programa y luego en agosto comuniqué que me iba no me dejaron salir me estiraron aquello prácticamente hasta finales de septiembre y lo único que pensaba Sino en todo momento es joder mal se me tiene que dar para no encontrar algo entonces por un lado me dio cierto vértigo a lo mejor no sé luego también a lo mejor tuve la confianza en casa de mi mujer que me conocía desde que empecé a trabajar que me dijo adelante que las cosas hay que hacerlas me acordé mucho aquello que me dijo Amalio la primera vez de si lo sientes te tienes que ir y entonces dije bueno pues para adelante y ahí empecé a hablar con Fernando a retomar aquellas conversaciones filosóficas de lo que pensábamos que realmente podría ser Eurosport pero yo me incorporo y yo me acuerdo que es a finales de noviembre me dice Fernando está hecho te incorporas en enero por un tema de presupuestos pero es verdad que estoy ahí tres meses bueno como tranquilo me acuerdo que me hice un curso intensivo de inglés aproveché para hacer un par de cosas y nada y en enero del 17 que ahora va a hacer seis años me incorporo aquí y bueno y esto bueno tú ya lo has visto este año si si no lo juro este es un sitio como no hay otro esto como diría el negro chicos chicos esto es el Milán el Milán de los 90 pero no porque no porque no sobre medios y no sobre gente y no sobre el dinero que es todo lo contrario porque es porque porque tenemos un plan sabes y eso es importante en la vida macho hay que tener un plan una estrategia y eso pues es en todas las cosas gracias a Fernando que es un fenómeno y y hemos hecho buen equipo y tenemos un equipo estupendo con gente aquí pues seguramente todo lo que hemos conseguido en estos años aquí con los recursos que tenemos no es lógico lo que pasa que hemos sido todos ambiciosos y aquí hay una cosa que es muy chula que aquí trabajamos sin galones ninguno aquí todos venimos a currar la gente siente esto como propio arrimas el hombro si te toca si te toca literalmente fregar el plato lo fregamos si hay que cargar con una mesa cargamos con la mesa y luego con esa sensación de estar haciendo cosas nuevas que yo creo que eso porque a mí pues igual que yo te tengo mucha admiración no te voy a hacer la pelota pero es que ya lo sabes que es verdad a mí me parece que tú de repente te o sea tú te reconviertes y eres el tío el periodista deportivo con más seguidores en Twitch me parece una cosa bestial con 40 y muchos años que tienes ya a mí me pasa algo parecido yo he trabajado toda la vida en la radio había hecho algunas cosas en tele en marca TV y tal pero era retransmisión llegabas allí te ponías ahí delante había un equipo detrás que yo tampoco he controlado mucho y yo me ponía a rajar como he hecho toda la vida la única diferencia es que había una cámara delante y me veía pero aquí hemos tenido que aprender a hacer televisión claro a mí es lo que me lo explico en el libro que yo cuando llego a Telemadrid lo mismo que te ha pasado a ti en Murosport me pasa a mí en Telemadrid claro yo no odio a la tele de verla y de ir a alguna tertulia y de eso lo que tú dices de darle a la húmeda y ya está y a partir claro llegas virgen o sea tienes que aprender de cero que es lo que te ha pasado a ti empezar de cero ahora ya sabes hacer televisión hasta hasta ahora hasta hace cuatro años o cinco años o cuando fichas por esto no tienes ni puta idea Fernando lo dice muchas veces nosotros en Eurosport hacíamos radio hasta hace seis años hacíamos radio porque al final lo que teníamos era unas señales que nos llegaban la de Eurosport y la de Eurosport tú te metías en una cabina a locutar por encima con el sonido ambiente locutabas y viendo la tele y hacíamos otra cosa ahora ya hacemos tele claro ya estamos hablando de un plato virtual que tiene cuarenta y tantas cercenas diferentes y claro pues ya es otra dimensión que es lo bueno que hemos hecho aquí que hemos hecho un buen equipo tenemos un equipo de gente estupenda tenemos gente que colabora con nosotros pero que sienten esto como propio que ves que la gente quiere aportar que quiere sumar y luego también te das cuenta que no todo es fútbol en la vida claro este ha sido el mejor año de la historia de Eurosport y las tres retarmisiones de los grandes de Australia Roland Garros y US Open pues han dado más audiencia que seguramente el 80% de los partidos de fútbol retarmetidos en televisión este año por ejemplo quito el mundial quito champions y quito partidos puntuales de la liga española entonces te das cuenta de eso de que hay otra vida sabes oye te ha decisionado mucha gente en toda esta trayectoria o que pues si te digo la verdad no pero decepcionar que es si te digo o sea de gente que yo pensaba que eran amigos míos que te ha fallado eso sí gente tonino gracias por suscribirte tonino 2015 no eso siempre han estado ahí de eso ninguno ahora yo recuerdo por ejemplo tú imagínate la cantidad de gente que habías llamado por ejemplo por lo que me cuentas que no te has escondido o sea no sé bueno decepción es que esperabas de alguien algo y y no lo ha demostrado pero por ejemplo Inda ha sido una decepción periodísticamente hablando como director pero es que Inda era Barrabás o sea pero a mí no me ha decepcionado porque es lo que te digo tampoco esperabas más cuando llegué estaba allí y el día que el día porque Pedro J se cruje a Inda porque se da cuenta que el siguiente va a ser él porque es que va a ir a por él ¿sabes? no sé es que aquella etapa claro yo aparezco allí y yo bueno ya desde fuera flipaba o sea yo veía al final tenía mucha relación con la gente de marca y flipaba con aquello aunque tú lo piensas ahora y dices pero ¿cómo? ¿ha podido ser director de marca? sí, sí ¿está bien? bueno ¿cómo ha podido ser director de marca y cómo puede tener ahora un un periódico online? bueno pero mira pues ahí cada uno puede hacer lo que quiera invierte dinero suyo o el que consiga que le dejen gente que tiene confianza en él y a mí eso me parece muy respetable pero al final claro me pasa un poco como lo de García sabes yo tenía idealizado aquello pues yo también tenía idealizado marca claro y de repente es que ya te digo pero en el fondo la culpa no fue suya la culpa fue de quien le puso hombre no, no eso está claro eso está claro eso está claro lo primero es una falta de respeto al diario deportivo líder en España con una tradición de 75-80 años y media salida entonces aquello me pareció es que era una chaladura tras otra yo a veces yo pensaba la más gorda que recuerdas ¿cuál? bueno sabes lo que pasa que nosotros directamente y más en aquella época nosotros siempre tenía luego después de Inda llegó Oscar Campillo fíjate Campillo más buen tío que sabes un fenómeno igualitas fueron las despedidas de Inda que la de Campillo te das una idea ¿sabes? o sea la misma yo a veces miraba a tíos que yo tengo que me parecen gente de vamos unos tíos unos fenómenos pues tipo Roberto Palomar Gerardo Riquelme Carpio y compañía el propio Juancho y tal y yo los veía a veces me juro que los veía a veces como avergonzados ¿sabes? o sea ellos que eran gente que lleva en marca 30 años que dices o sea es que yo los veía a veces agarrándose a la silla por no irse a por él y bueno afortunadamente aquello pues tampoco duró mucho me acuerdo un día que me dijo un directivo muy potente del fútbol español me dijo ¿cómo es posible que os tenga todos acojonados ahí? y yo le dije pues la verdad que tienes toda la razón pero también nos tiene acojonados a vosotros porque esa era la realidad porque también estuvo un tiempo ahí y nada salía ahí en 40 fotos en cada periódico salía en la página 1 en la 3 en la 9 en la 14 no sé qué salía más fotos que Cristiano o sea era una cosa una cosa otra oye la anécdota ¿es real o no? ¿o es la de que le pide a la secretaria que retrasen la final del inicio de Roland Garros? yo la verdad es que no lo escuché pero bueno sabes que esa anécdota existe ¿no? pero bueno a lo mejor lo hizo y lo hizo para vacilar o sea ya te digo o sea era era delirante pero eso o sea no se lo voy a cargar a él yo no lo escuché da igual al final da igual si es que eso es una anécdota no, no, está claro está claro está claro pero bueno es una anécdota que dice mucho de la personalidad del personaje ¿no? lo de salir esa obsesión por salir de las fotos todas esas cosas yo o sea a mí seguramente o sea yo no comparto nada con él nada cero pero pero yo creo que él es el buen periodista o sea yo creo que él tiene colmillo tiene un colmillo afiladísimo y va hasta las últimas consecuencias y tal lo que pasa es que yo no tengo ninguna que le ha devorado el personaje pero pero a mí lo que me parecía era una falta de respeto para para un periódico que tenía 80 años para Marca joder es que era Marca ¿sabes? es que tú no puedes poner a un paracaidista al frente de Marca como mañana no vas a poner a yo que sé a mí me pareció una falta de respeto a lo que significaba Marca si hubiera sido en As me hubiera parecido igual si hubiera habido un en el grupo Prisa y lo hubieran puesto al frente de As después de Alfredo Orlaño pues me parecería una una barbaridad pues esto era algo parecido es que él demostró que no tenía ningún respeto ni por ni por el deporte ni por los deportistas ni por la gente que hacía Marca gente que llevaba 30 años allí o sea es que fue fue un delirio un delirio tras otro afortunadamente para Marca no duró mucho aquello un momento que se dieron cuenta rápido que aquello era una temeridad y salió pero yo creo que todavía anda Marca tapando alguna fanja de las que abrió él oye si te preguntara con qué te quedas del tiempo que llevas en periodismo con qué con qué te quedarías qué es lo mejor para ti me lo he pasado muy bien que me lo paso muy bien es que yo entiendo que hay otras profesiones que son que son divertidas y la gente porque ahora al final yo he podido estar en un montón de eventos súper chulos mundiales europeos tal he viajado por medio mundo he tratado con gente muy interesante luego con otros que no son tanto pero bueno tienes que tratar con ellos igual si encima esto era lo que yo quería hacer desde el primer día y luego me permite pagar las facturas y luego tengo la sensación que más o menos la gente me tiene en buena consideración antes cuando estaba en Marca evidentemente tenía mucho más resonancia entre comillas era más famoso y ahora que estoy aquí en Eurosport bueno para la gente que a mí me interesa yo creo que sigo teniendo buena reputación pero no me atrae especialmente no siento la necesidad de llamar la atención de salir en en otra televisión haciendo un poco el cabra no me parece respetable el que lo hace pero no o sea que me lo paso muy bien esa es la realidad y tengo un poco la satisfacción también de haber trabajado con gente muy buena eso es verdad dice Héctor aquí pregunta ¿cuándo va a estar Eurosport en streaming? en Twitch va a estar el 15 de enero 15 de enero sí o el 16 creo el 16 empieza el Open de Australia pero no solo vamos a hablar del Open de Australia no lo que pasa es que vamos a aprovechar que es una buena piedra para nosotros que es un evento potente a ver si Nadal y Alcaraz andan finos pues no es para promocionarlo al principio pero bueno lo que queremos hacer aquí es haremos Twitch prácticamente todas las mañanas con nuestros deportes es decir habrá espacios para el tenis para el ciclismo para la UFC para el snooker que tiene unas audiencias brutales para temas olímpicos también para fútbol porque no vamos a hacer fútbol de vez en cuando y bueno estamos ahí en la posiblemente hagamos también alguna retransmisión de las que nosotros tenemos en el canal que la metamos también por Twitch si te digo la verdad vamos a estar aquí porque creo que va a servir de una buena herramienta tanto para el canal como para los propios comentaristas del canal que van a pasar por aquí porque al final me parece que yo no desprecio ninguna forma de comunicación nueva lo único que hay que saber adaptarse y hacerlo con la mejor intención esa es la sensación que tengo oye lo peor de todos estos años te he preguntado a lo mejor lo peor y es que ha habido a lo mejor no ha habido nada malo es que yo no me he llevado grandes disgustos yo sé que tú te ha llevado algún disgusto pero si yo tampoco grandes pero me he llevado alguno si no de esto de que te llevas un berrincho o un enfado con alguien si te doy la araje yo soy bastante práctico antes me preguntaba si alguien me decepcionó bueno pues yo cuando estaba en Radiomarca que estuve durante muchos años y haciendo tertulias imagínate la cantidad de gente que te adulaba con la única intención de estar en las tertulias pues el día que me fui de Radiomarca me acuerdo que mandé un mensaje a toda la gente con la que yo tenía relación y le dije oye mira me voy y tal o se que pensando que esto va a ir bien y tal y para adelante pues seguramente sabía perfectamente de los que yo enviaba el mensaje quien dejaba de estar ya en su radar porque no le iba a aportar nada nada absolutamente sabes decir si ya no hay una tertulia en la que poder entrar pues ya no este no me interesa pero es que esos vamos si te digo la relación de nombres antes de que yo te lo diga tú vas a decir ese este y este porque en esta producción nos conocemos todos está claro está claro oye ¿cómo te ves dentro de 20 años? ¿cuántos años tienes ahora? 51 dentro de 20 o sea bueno pues dentro de sí de 20 de 20 con 70 años o sea como con la ya que casi tengo yo pues no creo que esté haciendo Twitch ni nada que se le parezca no no yo creo que no yo creo que no te sigues seduciendo te sigues divirtiendo haciendo micro porque ahora haces ahora haces mucha gestión no pero haces no hago cuando llegan los grandes slams de tenis en los Juegos Olímpicos claro a mí me gusta organizar un poco ahora por ejemplo estos últimos años he estado vinculado he estado en temas de fútbol de manera paralela a Eurosport pues ese mundo me ha gustado la verdad me gusta un poco el tema de la comunicación de la empresa de no sé es verdad no hemos hablado de de tu otra faceta de esa faceta con David Berenguer David compró un equipo en Portugal todavía todavía lo tenéis ¿no? no 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 ya hemos salido durante unos años y ¿cómo te llegas? David compra un equipo ¿y qué te dice? coincide justo el verano que me voy de marca en el 16 David habíamos hecho muy buena relación de sus tiempos de futbolista y yo de periodista David que es un tipo claro que David tú le conoces es que no no es el prototipo de futbolista no nunca lo fue pero es que ni siquiera cuando era era prototipo de futbolista era un tío era un futbolista de los pies a la cabeza con letras mayúsculas o sea un profesional aparte de buen jugador muy buen jugador seguramente era mejor jugador de lo que su carrera ha reflejado al final ha estirado la carrera ha jugado una cantidad de partidos a mí alguno de los chicos de Portugal el equipo de Portugal me preguntaba por David porque veían sus datos en Wikipedia claro ha estado en el Getafe en el Celta en el Betis prácticamente 500 partidos entre primera y segunda división y tal y me decían pero ¿cómo era? pues pues era justo lo que necesitábamos aquí en el equipo era un tío que le ponía las pilas al compañero líder entregado líder y tal entonces David bueno claro David lo que hace desde muy al principio es empezar a formarse se preocupa y aprende inglés supongo que a lo mejor al principio con la intención de poder jugar algún día a la Premier pero aprende inglés se maneja en francés empieza a hacer cursos de gestión empresarial y cuando a él le quedaba todavía un año de contrato en el Betis cuando se retira le quedaba todavía un año y él hay un momento que dice es que yo creo que me quieren de capitán solamente y decide dejar el fútbol se retira y y él ya había aprovechado los últimos años para hacer contactos y empieza a bajar mucho a China y y por ahí entra en contacto con un un tío joven que había decidido invertir en clubes de fútbol y era el dueño del Granada John Giant David le ayuda también a comprar el Parma él ya tenía además un equipo en en China en la Superliga China y al final convence a David para que David sea el encargado de montar una estructura para gestionarle esos activos futbolísticos y ya te digo eso se produce durante el año 17 más o menos y David me pide ayuda me dice mira no sé muy bien cuántas cosas vamos a tener que hacer pero como confiaba en mí y tal pues y a mí me atraía digo pues venga pues lo que haga falta y la verdad es que hacemos un grupo de trabajo buenísimo porque David convence a Antonio Cordón que hoy es el flamante director deportivo del Betis que llegó al Betis siendo el 15 de la liga y dos años después juega competición europea y ha ganado una copa del rey sin haber podido invertir prácticamente nada porque para mí es el mejor director deportivo de España con diferencia lo demostró en el Villarreal 17 años siendo además junto a Llaneza y la familia Roch los ideólogos de todo ese proyecto no solamente del equipo sino de la ciudad deportiva del por qué se hacen las cosas en el fútbol luego se va a Mónaco y gana la liga al Paris Saint Germain del Kelayfi y queda semifinalista de la liga de campeones y David le convence para que se venga al grupo y en ese grupo lo que hacemos es gestionar varios equipos de fútbol entre otros el Tondela es un equipo de primordial que lo compra directamente a David al final después de la pandemia el grupo imagínate el propietario chino se dedicaba al marketing deportivo a los eventos en China y tal pues él sufre la pandemia de una manera tremenda el grupo se deshace él deja la propiedad de los clubes pero yo me quedo con David con el Tondela y he estado cuatro años con él como vicepresidente y hemos hecho cosas bastante chulas y viviendo una cosa la verdad que primero descubriendo un país espectacular yo animo a todo el mundo a que vaya a Portugal yo soy un enamorado siempre les digo fíjate que yo he viajado por un montón de sitios y a Portugal había ido también pero es como que no lo tenía del radar y entonces ahora me he tirado cuatro años prácticamente yendo dos y tres veces al mes y ahora lo he hecho de menos o sea tengo ganas de irme por allí porque es un sitio estupendo la gente es maravillosa se come espectacular es un sitio bonito y lo tenemos aquí al lado o sea que es que nosotros tardábamos cuatro horas en llegar y nada y luego a mí aparte me aporta una experiencia profesional brutal porque pues mira de esos cuatro años conseguimos jugar la final de la Copa de Portugal nos mantenemos con un equipo de una ciudad de cinco mil habitantes todos esos años en primera lamentablemente el año pasado bajamos a segunda división seguramente por haber jugado la final de la Copa porque hacía tanta ilusión que nos despistamos un poco y me ha dado me ha permitido conocer lo que hay detrás ¿sabes? es incomparable no tiene nada que ver ese equipo de primera división con un equipo de primera división aquí en España porque el tamaño no era pero bueno sería como un segunda división pero en una ciudad pequeña y demás pero te das cuenta que hay futbolistas súper comprometidos que lo dan todo aunque no tengan más hay otros que son norgetas que te das cuenta un poco de toda no y te das cuenta yo esto yo también lo explico del depor o sea y te das cuenta de los que tienen una imagen de cara al exterior que dices joder que tío más guay que buen compañero que tío más positivo para el club y después a lo mejor dentro te das cuenta que no que es todo lo contrario que no suma sino que está constantemente restando y es lo que tú dices te ves los que se implican y los que son unos get pero que incluso algunos get tienen una imagen de la hostia yo en los ocho nuestro equipo no era un equipo para nada mediático pero bueno al final era un equipo de fútbol con jugadores que venían yo que sé de muchos sitios pero al final además los portuguesos son muy trotamundos y al final acabas siendo jugadores de muchos sitios y que han estado en sitios importantes y tal pero yo por ejemplo a David en ese 10 millones de kilómetros que nos hemos hecho juntos yendo y viniendo yo había una cosa que sí le decía que decía me parece que hay demasiada liturgia alrededor del fútbol es decir las cosas son más sencillas es decir no pienses que un equipo de fútbol es muy diferente a una redacción de una tele es decir la actividad es otra pero hay tíos responsables tíos menos responsables hay gente súper desprendida hay otros que son unos objetas que como se pueden escaquear un poco se escaquean hay un tío que un día viene cabreado porque tiene problemas en casa hay otro que viene que tal que siempre quiere más y que quiere más dinero y que no sé qué y que no sé cuántos es decir te das cuenta que al final es como cualquier grupo de trabajo pero bueno que se dedica a una actividad diferente y sí que es verdad que te das cuenta que lo anímico es muy importante yo creo que es de las profesiones donde lo anímico cuenta más porque tú puedes trabajar en una empresa y no ir muy no muy animado y sacar aquello adelante como puedas pero en un equipo de fútbol supongo que en cualquier sitio de cualquier otro de otro deporte como los jugadores como se les ponga la nube negra ahí no hay nada que hacer espera que la he liado espera que la he liado espera que la he liado hay un chompe entra cojones y no me estás llamando entra por el anidez cojones que entres por el anidez que no sé lo que he tocado sin querer un macho como te estoy viendo el chat como te entra la gente aquí tío con Aviles y un davarrena que los tuvimos nosotros allí y que era un davarrena un fenómeno un fenómeno este aquí ahora vale vale ya está ya está vale ya está ya está ya está ya está vale 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 ya está ya está vale vale me bola y roto que paciencia tiene contigo ¿no? sí sí bueno ¿qué quieres? lo estoy haciendo millonario lleva la lleva YouTube o sea el canal de YouTube lleva mi nombre pero es de él o sea entonces que encima ¿cómo no va a tener paciencia? sí si se está haciendo millonario se va a ir a Andorra y ha pedido me parece residencia en Andorra mira ves te están preguntando ahí uno pone Siro ¿dónde está Méndez? ves es una de las cosas que no me preocupan mucho a lo mejor en otro momento pensé en Eurosport en Eurosport está está en Eurosport claro es que esta es gente que se ha venido y se ha ido incorporando más tarde es que la buena hora era a partir de la una porque porque hasta la una estamos demasiado demasiado pero es que como tengo que llevar a Julita al tren a la estación pues ha pasado lo que ha pasado oye que volviendo otra vez a ¿cómo te ves? ¿qué qué piensas que dentro de 15 años? ¿qué vas a estar haciendo? ¿qué te gustaría hacer? pues sinceramente espero estar disfrutando de la vida como tú sí con salud viendo mis hijos ya serán joder ya seré abuelo tío supongo sí seguro seguro no sé ¿te gustaría seguir vinculado a la a los medios de comunicación o no? porque al final es un joven claro es que en realidad no he hecho otra cosa nunca claro o sea ya te digo al final mira he hecho cierta relación con gente del del fútbol y tal y es un mundo que me gusta sabes está bien también de aquí a 15 años que todavía estaré pues eso a punto de jubilarme y pensando que voy a hacer el resto de mi vida pues yo lo que espero es disfrutar yo mira Luis Villarejo que para mí es un grande de esta profesión Luis siempre dice que hay que ser generoso y que hay que compartir conocimiento ¿sabes? entonces bueno pues a lo mejor compartir ese conocimiento al que te quiera al que te quiera escuchar es que sinceramente no hago planes a tan largo es que no me salen esos planes mis planes serían 3-4 años digamos que mis planes se acaban ahora mismo en 2024 con los Juegos Olímpicos de París que los estamos organizando que estamos ya nosotros somos los derechos de los Juegos y en 2024 ahora mismo así que yo lo vea con claridad me alcanza hasta ahí luego más adelante sinceramente es que no lo sé pues supongo que querré bueno querré tendré necesitaré seguir trabajando y lo que sí intentaré tener es un buen equipo alrededor ¿sabes? que es lo que tengo ahora y gente con la que te puedas reír con la que te puedas pegar si hace falta pero luego te ríes otra vez ¿sabes? y que discutas para avanzar no discutir por discutir y ya está ¿sabes? o sea eso es como como me veo oye una última que me gustaría hablar contigo que tienes dos hijos una niña de 16 y un chico de 23 o por ahí ¿no? 23 ha cumplido ahora 23 o no que se dedica a la música que es artista sí es artista pero que además bueno alguna vez yo creo que le hemos hemos dado algo de su música se llama Méndez me llevo mal porque no le pone acento entonces pero bueno dice que es así entonces no él es muy buen chico porque es muy buen chico la verdad está estudiando comunicación y administración de empresas y hace él él antes de la pandemia ya empezó a hacer música y además a mí me gustaba como lo hacía porque al final él se curra es decir él no sabe lo que es Do Remi Fasol pero como ahora para ser músico no necesita saber de música sino casi informática pues él empezó a componer y a grabar sus temas y editaba vídeos y tal y bueno pues no le iba mal la verdad que tenía visitas tenía un volumen de visitas bastante potente empezó a subir la música a Spotify y demás y y justo después de pandemia le escribe un un cazatalentos de estos de Sony y le dice que hay una canción que se llamaba Si no me ves que le llamaba mucho la atención y tal y claro yo recuerdo que me Hugo me llama así como muy me llama ahí oye que joder que pasa esto que me están escribiendo y tal a través de Instagram digo bueno pues pues entra mira a ver el perfil trata de buscarlo en LinkedIn para tal y si ves que es verdad pues le escribes y ya está y nada él muy muy decidido estuve hablando con él luego ya me acuerdo que fui yo con él le acompañé y nada le querían comprar los derechos de varias canciones y luego por medio surgió también el interés de otra compañía en este caso de Warner y al final firmó con Warner lleva ya dos años y la verdad es que no le va mal yo no le tengo que dar la paga es importante sigue siendo un buen hijo para su padre y para su madre y para su hermana y le veo muy descentradito le dedica muchas horas y además me parece que hay una cosa que está muy bien que yo eso se lo valoro yo le meto cizaña porque al final creo que los padres de la facultad acuérdate me da igual que lo saques un año más pero la carrera la tienes que terminar que es que le pone mucho entusiasmo que es ese entusiasmo que tenía yo con la radio pues él le pone mucho entusiasmo con la música así que nada si le queréis escuchar ya te digo se llama Méndez está en todas las plataformas tiene un canal de youtube que se llama Méndez la cero así que por ahí y escucha de vez en cuando o sea que vamos que leemos pero que no me ponen no me dejan poner la música Christian Twitch gracias por suscribirte que no me dejan poner porque me banean porque tiene copyright claro claro por eso no ponemos si a mí me encantaría poner música no solo de Méndez sino también de de en general o sea pero es que no 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 puedes porque te silencian te banean en algunos casos estoy muy orgulloso de mis hijos mi hija de vez en cuando está con un pavazo terrible ahora pero bueno supongo que se le pasará en algún momento se le pasará el pavo y volverá a ser normal y mi hijo pues es un chaval muy responsable fíjate para que veas de su grupo íntimo de amigos hay dos chicos que son futbolistas y además uno está jugando en segunda división y otro está jugando en primera rev y tiene un futuro cojonudo la verdad los dos claro ellos siguen manteniendo las costumbres de verse de bajar al parque de comerse una hamburguesa y claro al final como tienen que llevar una buena vida pues unos porque juegan mi hijo porque le gusta cuidarse la voz y tal pues la hará ver lo que hay y yo tengo que decir joder no no que suerte que hijo más bueno claro es amigo de sus amigos amigo a muerte es familia de sus amigos pero pues mira pues lo que te digo Siro que le vas a pedir a la vida pues tampoco le vas a pedir mucho más no no está claro bueno Méndez muchas gracias por venir por aquí ha sido un placer la tengo que llevar a la estación que se va a Barcelona se va a Barcelona y entonces he tenido que tengo que 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 llevarla pero llevamos dos horas por lo menos no o más llevamos dos horas y pico de entrevista llevamos tres horas de directo llevamos tres horas de directo lo que pasa es lo que te digo que que mi horario es a partir de la una ahí es donde teníamos que hacer esto pero hoy tenía esta lo que vamos a hacer aquí en Eurosport hicimos hace un par de años una cosa que me gustó mucho hacer que se llama Gente de Orden que va pasando gente por aquí tú viniste un día con Javier Ares arranquemos el tuit de Eurosport en enero vamos a ser al revés la pregunta vale perfecto perfecto vale muy bien Sirof muchas gracias Miguel Ángel nos vemos vale feliz navidad si no nos oímos o nos hablamos antes vale escucha fíjate te voy a aprender muchas cosas como por ejemplo como salirme o sea yo le doy al rojo y fuera si al rojo y fuera y si no te voy a despedir yo ahora te voy a decirlo yo adiós Miguel Ángel adiós chau